Hola, seguimos en Venezuela, como veis tengo el pelo mojado, me acabo de pegar un baño, estamos en este sitio extraño, que ha sido una mina de jaspe, podéis observar la diferencia de colores entre amarillo, rojo, anaranjado y bueno, tenemos esta catarata aquí, esta cortina de agua, una pasada, para refrescarse, pero bueno, hay que tener un poco de cuidado porque si vas con los pies descalzos, te puedes pegar un buen piñazo como me ha pasado hace un rato. Muy chulo el tour por la sabana, la gran sabana en Venezuela. Un saludo.